Momentos con Dios Yo tengo un ángel guardián. Salmo 103.20 dice Hoy, como en el pasado, todo el cielo está velando para ver a la iglesia avanzar en la verdadera ciencia de la salvación. El Señor Jesús está entre los hombres. Sus ángeles caminan entre nosotros sin que los reconozcamos ni nos demos cuenta de ello. Somos salvados de muchas trampas y peligros que no vemos, que se nos ponen en el camino para destruirnos mediante las maquinaciones y la hostilidad de nuestro enemigo. Ojalá nuestros ojos se abrieran para discernir la vigilante solicitud y el tierno cuidado de los mensajeros de luz. Si los que cortesmente agradecen los favores que reciben de sus amigos terrenales se dieran cuenta de cuánto le deben a Dios, sus corazones corresponderían con agradecido reconocimiento por los preciosos favores que ahora no son notados ni agradecidos. Por dejar de expresar nuestra gratitud, estamos deshonrando a nuestro Hacedor. No relatamos las misericordias de Dios con frecuencia de vida. Sus ángeles, miles y miles, diez mil veces mil, son enviados para ministrar a los que serán herederos de salvación. Ellos nos guardan contra males temporales y detienen los poderes de las tinieblas, sin lo cual seríamos destruidos. ¿Por qué no estimaremos la vigilancia de Dios? Si Satanás pudiera realizar sus planes, se vería destrucción por todas partes. ¿Por qué no nos acordamos que somos misericordiosamente escudados del peligro? ¿No tenemos razón para estar agradecidos a cada instante? ¿Agradecidos aun cuando hay dificultades aparentes en nuestro sendero? ¿No podemos confiar en nuestro Padre Celestial? Cada creyente que constantemente se da cuenta de su dependencia de Dios tiene un ángel designado y enviado por el cielo para ministrarle. El ministerio de estos ángeles es especialmente esencial hoy, porque Satanás está haciendo su último y desesperado esfuerzo para ganar al mundo. Lectura tomada del libro en los lugares celestiales. Yo tengo un ángel guardián. Hoy, como en el pasado, el cielo está velando para ver a la iglesia avanzar. Jesús está entre nosotros. Y hay ángeles que están a nuestro alrededor, los cuales no los reconocemos, los cuales no los vemos. Pero debemos pensar cuánto cuidado ha tenido Dios de nosotros. Nos ha librado de peligros, de hombres malos, de cosas que no vemos porque ellos las quitan a nuestro caminar. Ojalá nuestros ojos pudieran abrirse y discernir el cuidado de los ángeles para con nosotros. Si así fuera, corresponderíamos con agradecido reconocimiento por los preciosos favores que ahora no son notados ni agradecidos. Cuando nosotros no agradecemos a Dios por su cuidado, deshonramos a nuestro Hacedor. Debemos relatar las misericordias de Dios con frecuencia de vida. Debemos platicar a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Los ángeles son enviados para cuidarnos, nos guardan contra males temporales y detienen los poderes de las tinieblas. Que si ellos no los detuvieran, seríamos destruidos. Por eso la palabra de Dios dice el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dependamos de Dios. No ofendamos a esos seres celestiales. Y demos gracias a Dios por el cuidado que nos tiene cada día.